hola saludos mi gente que dios me lo bendiga hoy vamos a utilizar hacer un degradado con la saber de stalin kraft ahí marcamos lo que va a ser nuestra primera línea del cero esa es nuestra base de lo que va a ser nuestro corte ahí utilizamos nuestro trimmer este es como para cuando pasemos la rasuradora no lo deje en línea solo en la parte de abajo sin subir nuestra línea sin pasar en nuestra línea cero comenzamos a degradar palanca abierta 6,5 aproximadamente un dedo a un dedo aproximadamente esta máquina me gusta pensé que iba a ser más pesada pero no tiene un peso su peso es bien distribuido tengo dos días utilizando la full y de verdad que me está gustando mucho ahí procedemos a ahorrar la línea del cero bajamos un poco la palanca a medida que voy bajando si voy subiendo más la máquina siempre jugando con la esquina esta máquina es de 7000 revoluciones por minuto su cuchilla viene cuchilla plana ahora nuestro peine número uno palanca abierta hacemos una nueva guía ahí siempre con el movimiento de cuchareo es muy importante cepillar porque nos da mayor limpiar limpia los pelos pegados y tenemos una mayor visibilidad del corte ahí miren el movimiento de cuchareo ahí normalmente yo lo hago un poco más de un dedo luego con nuestro peine 0,5 la media abro palanca abierta la cierro un poquito y ahí vamos a borrar esa línea ahí siempre con el movimiento de cuchareo el movimiento de cuchareo es importante para para lo degradado ahí a medida que voy subiendo la palanca voy bajando y jugando siempre con la esquina mira ahí como van con la esquina ya casi ya está borrada la línea esta máquina me gusta más que la revés aunque tengo apenas tres días utilizando la full me da muy buena impresión me gusta mucho mucho y la estoy usando mucho aquí hacemos máquina sobre peine si te da miedo usar esta técnica te recomiendo que bajes la palanca de tu máquina y ahí a medida que vas practicando va a ir manipulando más el máquina sobre el peine bajando la palanca te va a ayudar a hacer a no ser hoyo ahí de arriba hacia abajo esta técnica a mí en lo personal me encanta mucho me ayuda a que el corte sea más cuadrado más preciso y queda todo simétrico a esta máquina también le cae le caen los los peines del agua ahí para los detalles donde nos cogió la máquina hacemos tijeras sobre peines esto nos da como los toques técnicos para perfeccionar el corte es preferiblemente usar siempre un peine blanco ya que te da mayor visibilidad del corte y mira máquina sobre el peine el buen uso de la tijera el buen uso de la tijera es muy importante para hacer buenos cortes así si estás empezando en la barbería y no te salen los degradados no te desprimas sigue esforzándote sigue practicando no duden en comprar no sea tacaño para comprar tus buenas herramientas invierte en tu trabajo y más si depende de este trabajo usa buena cera buenos productos que el cliente note eso ahí marcamos la circunferencia la curva o nuestro trimmer baby lee este baby lee lo personal se los recomiendo con la cuchilla de ser y este este trim es muy potente para quitar y remover el volumen te recomiendo usar la máquina y no tu trimmer para que tu trimmer te dure más ya que el trimmer fue diseñado solamente para marcar para marcar no para limpiar mucho pelo mucha cantidad si usa tu máquina ahí en ese en esa máquina de la cine yo tengo la cuchilla baldy se las recomiendo ya que se te hace más rápido porque su cuchilla es más ancha a la hora de limpiar ahí estamos utilizando la baby lee fx3 excelente rasuradora se las recomiendo tiene buena ergonomía y le sirve el cargador de la andy la base del chai de la andy le cabe le sirve si por esta máquina de revés le sirve ya finalizamos este lado y puede apreciar el degradado nos comenzamos en el próximo lado cualquier cosa que ustedes quieren que quieren ver o quieren que haga me pueden dejar los comentarios o que les gustaría saber si está mi alcance le daré la información y marcamos el 05 palanca abierta ahí procedemos a borrar esa línea abrirme un poco ahí mi mitad con el movimiento de cuchareo poco a poco utilizando las esquinas ahí voy bajando la palanca y puedo subir un poco más a medida que voy bajando la palanca puedo subir más mientras y cuando lo toque no toque esa parte de arriba es muy importante como te venía recalcando utilizar buenos productos no sea tacaño no dudes invertir en tus herramientas conversa con el cliente establece una conversación ahí estamos pasando la una y media la el peine número uno con palanca abierta ahí con el movimiento de cuchareo procedemos a borrar con nuestra peines 05 de bol o la media abrimos un poco y ahí procedemos a borrar siempre con el movimiento de cuchareo ahí con la izquierda Luego hacemos maquina sobre el peine Ahí cuando la pasamos de lado es como un 2 y cuando pasamos de abajo hacia arriba viene siendo como el peine 1.5 mire como se conecta esa parte ya conectamos todo y si queremos que es bueno la máquina sobre el peine cuando queremos bastante volumen en esa parte Miren como conectamos conectamos de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba disculpen miren como ya está casi todo conectado Ahí utilizamos nuestro streamer me gustaría saber que stream están usando cuál es el streamer que le gusta más o cuál le gustaría tener Ahí los detalles lo hacemos entre tijeras sobrepeine miren solo ahí las punticas miren ya como se va conectando con buen uso de las tijeras Miren solo moviendo la parte de abajo de la tijera una queda fija y la otra la que corta Ahí acomodo mi cliente Miren ya como va quedando ese degradado Miren esa es la cuchilla balde que tiene mi máquina Walsine o limpiamos Así lo esforzamos nuestro trimer y venimos con la rasuradora Lo que importa es que siempre el cliente se sienta a gusto que tus instrumentos no lastimen cambiar tu repuesto cuando es necesario Más allá de ser un buen degradado es que el cliente se sienta a gusto Y que tus clientes se sientan cómodos Ahí mojamos bien el cabello Vamos buscando la forma del peinado que quiere nuestro cliente para comenzar a cortar Ahí 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 ya tenemos nuestra guía, nuestra mecha guía y nos vamos con esa misma guía hacia atrás Cortando siempre recto Hacia atrás, hacia atrás Y rectificamos Si cortamos horizontal rectificamos vertical Y así ese pelo va a quedar parejo Cuando ese peinado va a estar conectado Es muy importante cortar parejo porque así cuando nuestro cliente llega a su casa y se duche se le va a ver su pelo todo parejito No se ve todo desordenado ni nada Ahí estamos usando un aceite para peinar de Levertree Me encanta este aceite porque para peinar es más fácil Para realizar el peinado que tú quieres hacer se te hace más fácil y con lo que alienta el secador no daña el cabello No lo tiende a quemar, le da más brillo al cabello No lo tiende a quemar, le da más brillo al cabello Este es de Elegance Esta cera me gusta porque le da un efecto mate no deja el pelo como tieso y es más fácil de manipular el cabello Y peinamos La aplicamos bien que la que la cera se introduzca bien en el cabello Luego con el peine le damos más textura Aquí estamos dos, creo que se llama la laca Me gusta esta laca Ahí estamos peinando, le damos más estilo al corte Un consejo, siempre trata al cliente como te gustaría que se trate a ti Sea atento, detallista No hagas un corte por hacerlo, no lo hagas solo por dinero Si te dedicas a este trabajo, enamórate de este trabajo Que te apasione cada día Aquí le damos unos toques Para la foto del Instagram Hay mucha gente que dice que No, que la pintura es alterada Las redes sociales Lamentablemente es un mundo de mentiras Entonces si tú vas a trabajar con tus redes sociales Y quieres crecer en seguidores Y con todas estas cosas Tenemos que, como decir, maquillar el corte No hay una empresa grande La Coca-Cola, la McDonald's Que no perfeccione su foto La revista, todo Así tiene que ser uno para sus redes sociales Claro, claro Sin alterar mucho el corte Porque he visto cortes que dejan eso demasiado negro Solo con un poquitico Ahí mínimo Miren como se ve No se ve tan distorsionado Ni tan irreal No, solo fue un poquitico Para cubrir las partes del cliente que no tenía pelo Bueno mi gente Espero les haya gustado No olvides suscribirte Cualquier cosa que quieras ver Qué corte te gustaría ver Qué te gustaría saber Déjame aquí en los comentarios Y Lo haremos Bendiciones mi gente Que Dios me lo bendiga Sigan perseverando También me pueden encontrar En mis redes sociales Como Nelobarbe Estudio Igual lo voy a dejar mi Instagram En la descripción De este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!